Buenos días. En el vídeo anterior sobre el tema de la libertad, pues habíamos distinguido entre libertad de ejercicio y libertad de especificación. Y habíamos dicho que la libertad de ejercicio sería, en esencia, pues la capacidad de poder escoger, de poder elegir sin encontrar obstáculo. Por ejemplo, esta mañana he decidido bajar a nuestro bosquecito que tenemos en nuestra propiedad para caminar un poco, dado que estamos encerrados. Y lo he hecho sin tener, sin sufrir una constricción, una obligación externa que me lo haya impuesto o que me lo haya impedido. Y esa es la libertad de ejercicio, la capacidad de poder escoger. Y después hemos hablado de la libertad de especificación, es decir, de cuál es el bien que merece ser escogido. Es decir, entre todos los bienes que hay, existe una jerarquía por el cual, aunque soy libre porque puedo escoger, no soy libre para escoger cualquier cosa, no soy libre para escoger el mal, no soy libre para elegir hacer daño a otras personas. Y dentro de los bienes, yo percibo, precisamente como habíamos dicho en el mensaje anterior, gracias al uso de mi razón, gracias a la capacidad que tengo de poder entender la realidad, de poder juzgar la realidad y ponerla, digamos, en el universal. ¿Qué quiere decir esto? Ver la realidad no con respecto a mi satisfacción inmediata o a mi gusto inmediato, sino desde la perspectiva de qué es lo bueno en sí mismo. Tengo esa capacidad, precisamente porque soy inteligente. Entonces, yo puedo saber qué es más digno que sea escogido y qué debe ser rechazado. Ahora, Romano Guardini, Romano Guardini utiliza palabras distintas de las que hemos usado nosotros. A la libertad de ejercicio, él llama libertad del acto, es decir, la libertad de poder actuar o no actuar, o actuar en un modo o actuar en otro modo, de otra manera. Mientras que la libertad de especificación, él la llama libertad del contenido, es decir, cuál es el contenido de la acción. Ahora, si bien nosotros somos libres y no se puede negar mientras podamos ejercer nuestra voluntad y podamos decidir qué queremos hacer, somos libres en la medida en que podemos escoger. No somos libres, no somos plenamente libres, o más bien, tenemos que aprender a ser libres cuando se trata del segundo tipo de libertad. Es decir, tenemos que aprender a escoger las cosas que son convenientes para nosotros. Tenemos que aprender a descubrir cuáles son los bienes que especifican mi voluntad. Y eso requiere un ejercicio y eso requiere los hábitos y las virtudes. Porque, estoy buscando ahí, ahí está la cruz. Los hábitos y las virtudes. Porque, pongamos el caso que yo desde pequeño me he habituado, me he acostumbrado a mentir. Está claro que, aun cuando yo me dé cuenta que la mentira, decir mentiras, está mal, sin embargo, pues, dado que la mentira me da una satisfacción inmediata o me resuelve una serie de problemas inmediatamente, si yo digo la verdad, pues, podría perder aquello que tengo, precisamente porque lo he recibido de manera deshonesta. Entonces, me va a ser bastante difícil, ¿no? Difícil poder escoger la verdad, ¿no? Decidir de hacer lo que es justo y verdadero. Entonces, por este motivo, la libertad del contenido requiere que tengamos una conciencia bien formada y requiere que, a través del ejercicio de los actos virtuosos, podamos hacer realmente lo que queremos hacer. Le pongo un ejemplo, ¿no? Ponemos el caso de un marido que quiere ser fiel a su mujer o de una esposa que quiere ser fiel a su marido. Pues, si este hombre toda su vida se ha dedicado a sus hijos y ha manifestado el amor a su mujer y cuando pasa la secretaria o cuando pasa otra persona sabe decidir y decir, yo no voy a entrar en este juego, no voy a tratar de conquistarla porque yo ya tengo a mi mujer, estoy enamorado de mi mujer, si estoy trabajando tengo la foto de mi mujer ahí, llevo claramente el anillo y todo esto, pues, está claro que va a ser más fácil en el momento de la dificultad que yo actúe de acuerdo con lo que realmente quiero. Es decir, porque yo quiero ser fiel a mi mujer. Pero pongamos el caso que no es así. Que yo sí quiero ser fiel a mi mujer, pero trato de conquistar a otra, bromeo, me hago el machito delante de los demás. Está claro que cuando llegue el momento, pues, no voy a tener los recursos para hacer lo que quisiera hacer. Porque en el fondo, quien es infiel a su mujer, pues, salvo en casos particulares, pues, no es que quiera ser infiel. O sea, yo no me caso con una persona porque quiero serle infiel, a no ser de que esté enfermo. O sea, quiero serle fiel. Pero si yo no me ejercito en la virtud, no podría alcanzar aquello que quiero. Por este motivo, Romano Guardini dice que si bien somos libres en el primer sentido de la palabra, es decir, en la libertad del acto, o sea, podemos realizar actos libremente, no somos plenamente, había una mosca por ahí, no somos plenamente libres en el segundo sentido. Es decir, en el sentido de la libertad de especificación, o más bien en la libertad del contenido, como dice Romano Guardini. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo para alcanzar esta liberación profunda del corazón. Si tú alimentas tu alma con cosas positivas, con el ejercicio de actos virtuosos, está claro que va a ser mucho más fácil hacer las acciones que realmente nos liberan, que queremos hacer, es decir, la fidelidad, la bondad, la verdad, etc. Pero si nos acostumbramos a decir mentiras, si nos acostumbramos a hacer lo que no es correcto, después, cuando queramos hacer lo que realmente queremos hacer, no lo lograremos. No seremos libres para poder hacerlo. Bueno, aquí me dejo, me he alargado un poco más de lo que quería. Que Dios les bendiga, inscríbanse a mi canal, y nos vemos. Dios les bendiga, adiós.